Una ley contra las personas transgénero en Rusia. El Parlamento aprobó el viernes por abrumadora mayoría un texto que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán anulados después de la entrada en vigor de la ley. Cuando alguien cambia de género solo porque se despierta por la mañana y piensa que ya no es un chico sino una chica, eso es lo que hay que detener. Porque sin familia, sin tener hijos, no hay futuro. Desde que Rusia inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra la comunidad LGBT+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales. Así que tenemos que saber que no hay futuro si no aprobamos la ley, si no prohibimos el cambio de género. Los cambios de estado civil, las operaciones quirúrgicas para resignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética.